Oh, mi amor, mi vida, yo sufro por tu adiós en mi soledad. El tiempo se va de lento, si tú no estás aquí, dime si aún eres mi amor. A ti te amaré, por siempre así, le pido a Dios que vuelvas a mí. A ti te amaré, por siempre así, le pido a Dios que vuelvas a mí. El tiempo de entrenadores de Pablo Veradiva, gracias Cantina Don Carlos y gracias a Florencia. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más. Yo, macho, macho. Seguimos con más, yo, macho. Señores, me pidió un tema más, Luzmila. Sí, claro. ¿Tu papá de qué labura? Acá está papá, ¿de qué labura? Es verdulero. ¿Verdulero? Sí, mi mamá y mi papá son verduleros y a mí me encanta ayudar para poder interactuar. ¿Trabajás en la verdulería con papá y mamá? Sí, para poder interactuar con la gente. Muy bien, en serio, muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Y vende bien? Sí, sí, a los clientes que ella conoce los atiende y si no, cobra en la caja, se pone a cobrar. Mirá qué bien, que viene ayudando papá y mamá. Mirá qué lindo, Luzmila. Muy bien, ¿eh? Es otra. Buenísimo. Bueno, señores, Luzmila Pérez, ayudante en la verdulería de papá y mamá. Es de Rufino, del Colegio 171, Bernardo Montiagudo, de Rufino, Santa Fe. Va a cantar un cachito más de un tema. Para cerrar acá, vamos, dale. A ver. Luzmila Pérez, ayudante en la vida de papá y mamá. Luzmila Pérez, ayudante en la vida de papá y mamá. Luzmila Pérez, ayudante en la vida de papá y mamá. Qué linda hija Orgullosos papi y mami Y la hija hermosa que tiene Sí, hoy cumple en 32 años de casados Así que un beso Bueno, gracias Lulmila, gracias Fuerte el aplauso para ella Señores